¿Qué voluntad política tiene la Junta de Castilla y León para acometer el compromiso del desarrollo del Parque Tecnológico de Burgos en lo que queda de legislatura? Para contestar tiene la palabra la consejera de Economía y Hacienda. Gracias, presidenta. Pues mire, señor Briones, la voluntad política es toda y es inequívoca de reiniciar las obras del Parque Tecnológico de Burgos lo antes posible. Para un turno de réplica, el señor Briones Martínez. Muchas gracias. Señora consejera, las obras comenzaron en el año 2010, pero fueron paralizadas en el año 2011 por falta de presupuesto y la existencia de problemas legales, cuando al parecer estaba ejecutado algo más de la mitad. Y, lamentablemente, a día de hoy no hay fecha de finalización por la dejadez o la negligencia de la propia consejera que ha abocado a este proyecto a ser un auténtico erial. Señora consejera, han pasado siete años desde su paralización. ¿Y qué ha hecho usted en este tiempo para tratar de poner en marcha un proyecto que debía de ser un referente para la implantación de empresas en el ámbito tecnológico de Burgos tan necesitado de este tipo de suelo? Lamentablemente, nada o casi nada. Señoría, se ha limitado usted a decir a los medios de comunicación que la situación del parque tecnológico estaba en trámites de resolverse. Y así ha pasado toda la legislatura. Fíjese, en el año 2015 no presupuestaron nada. En el 2016 y 2017 presupuestaron un poquito, pero no lo gastaron. Y cuando parecía que se iba a ejecutar, que es en el año 2018, otra vez fiasco. Nada de nada. Señoría, lleva mucho tiempo engañando a los burgaleses sobre la ejecución de este proyecto. Pues si no, no se entiende lo que dijo usted en el año 2016. Concretamente en julio decía, se está produciendo algún avance en el parque tecnológico de Burgos y esperamos desatascar la situación este mes. En el año 2017 la situación, señoría, no se desatascó. Utilizando el mismo verbo que usted aplicó, ni creemos que he utilizado el desatascador. Más bien, todo lo contrario. Esto parecía tener visos de parecer un superpento de Ramón del Valle Inclán. En su visita a Miranda de Evo en el pasado mes de julio dijo que antes de que finalizara el verano se iba a resolver el contrato con la adjudicataria. Pero estamos en otoño. Finaliza el año 2018. Finaliza la legislatura. Y la sociedad burgalesa, sindicatos, empresarios, partidos políticos, asociaciones de vecinos, están hartos de sus paños calientes, de sus palabras huecas y de sus mentiras. Y de que usted y su departamento hayan sido incapaces de resolver esta situación. Mire usted, una editorial del diario Burgos del 22 de junio de 2018 resumía brevemente lo acontecido al decir que los retrasos de este proyecto deberían haber provocado ya dimisiones en Valladolid. El pasado 11 de octubre el Ayuntamiento de Burgos ha aprobado una proposición exigiéndola que resuelva de una vez el contrato y contrate la obra del parque tecnológico antes del 31 de diciembre. Y si no, que asuma sus responsabilidades. Mire usted, el Grupo Parlamentario Socialista en estas Cortes creo que ha sido muy prudente, pero considera que es el momento de que usted asuma sus responsabilidades por los tres años y medio perdidos, sin avanzar nada en este proyecto. Y como no creemos en los milagros, hoy le vamos a pedir solamente dos cosas muy fáciles de cumplir, señora consejera. La primera, que pida perdón a los burgaleses por su nefasta gestión. Y la segunda, que no espere el 31 de diciembre para dimitir como se ha aprobado en el Ayuntamiento de Burgos. Presente su dimisión inmediatamente. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, la consejera de Economía y Hacienda. Gracias, presidenta. Mire, señoría, usted ha estado muy poco atento en todo este periodo, en toda esta legislatura, lo que ha hecho la Junta. Ya lo siento. Ya lo siento que se venga a preocupar ahora, después de que ha salido, ha leído editoriales del diario de Burgos, han salido partidos políticos diciendo algo. Pero si usted no ha hecho nada en toda la legislatura, ni se ha preocupado, y se lo voy a demostrar ahora mismo. Mire, la Junta, con su presidente y esta consejera, hemos estado trabajando desde el minuto uno en este proyecto. Además, mire, en la actual legislatura no ha estado parado ni un solo minuto, en lo que de la Junta dependía. Porque los expedientes que dependen solo de una parte los puedes tramitar a la velocidad que quieras. Pero cuando hablamos de otras partes la cosa se complica. De cualquier manera, mire, primero hubo que afrontar la resolución de unos contenciosos que no nos había puesto a la Junta de Castilla y León, pero que paralizaron durante mucho tiempo las obras. Conflictos con la Junta Vecinal de San Medel y con el Ayuntamiento de Cardeña Jimeno, que se superaron con la firma de un convenio el día 15 de diciembre de 2016. Y, evidentemente, para hacer un convenio hay que tener voluntad política de hacerlo. Después, solamente en unos meses se hizo toda la tramitación de un proyecto de actuación, que, como sabe usted, es de tramitación compleja, y esto se aprueba el 23 de mayo de 2017. Pero, apenas dos meses después, hay un impedimento más, que tampoco depende de la voluntad política de la Junta. A ver si me entiende. La empresa que hacía, el Parque Tecnológico de Burgos, entra en concurso de acreedores. Y usted, no sé si lo sabe o ignora lo que es un concurso de acreedores, a lo mejor tengo que pensar que usted no sabe qué es un concurso de acreedores, quién nombra el administrador concursal, cómo se nombra, qué plazos tiene para hacer el informe. En definitiva, todo eso retrasa enormemente una infraestructura en la que la Junta siempre hemos tenido la voluntad de continuar. No es hasta un autojudicial de, parece ser que de 22 de diciembre del 2017, cuando se lo encomiendan a otra empresa, Travis Gestión de Activos, la sucesión en esta infraestructura. A nosotros nos informan de manera oficial el 4 de abril del 2018. Se entera, señor Briones, y finalmente, pues esta empresa no tiene la clasificación del contratista, con lo cual buscamos otra acción, que era resolver el contrato. Resolución del contrato que ha sido solicitada por la empresa el 13 de septiembre pasado. Y que el pasado miércoles 24 de octubre, el ICE ha recibido el proyecto de liquidación por resolución de la obra. En definitiva, mire, mañana mismo el Consejo de Gobierno va a aprobar la autorización a esta consejera para resolver y liquidar el contrato para que el Parque Tecnológico de Burgos esté operativo lo antes posible. Y, señor Briones, no tengo ninguna intención de dimitir, tengo la intención de continuar y seguir trabajando para que esta infraestructura sea una realidad, porque seguramente si no estoy yo no hubiera sido posible.